Ni quitándole los dos millones de votos, todavía les pega una gran cachimbiada a toda la oposición. Un triunfo nunca antes visto y si usted se da cuenta no puso ni siquiera una tan sola valla publicitaria. La gente buscaba la esperanza durante mucho tiempo y la pasaba buscando y la pasaba buscando y decía, bueno, el partido no, entonces no es el partido, es el candidato, cambiaba de candidato. Ah, pues no, el partido cambiaba de partido y ahora que encontró a la persona que les trajo una verdadera tranquilidad, una verdadera libertad, el pueblo es el que no lo dejó ir y mandó un mensaje claro en las pasadas elecciones dándole un poquito más del 84%, nunca antes en la historia, hay mucho más, en un segundo mandato donde los presidentes salen desgastados, el presidente de nosotros salió todavía más fortalecido en las elecciones y es porque hizo su trabajo a tiempo, pueden decir millones de cosas, pueden decir lo que sea, pero ahí está lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo ha mandado, ¿verdad? Ni quitándole los dos millones de votos todavía les pega una gran cachimbiada a toda la oposición.